En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. Quiero aprender a escucharte y quiero saber que es amarte y de tu verdad Dios hace amarte y enamoraré de ti Señor. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. Y quiero aprender a escucharte y quiero saber que es amarte y de tu verdad Dios hace amarte y de tu verdad Dios hace amarte. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. En mi corazón te lo entrego y me enamoraré de ti. Gracias.